Para multiplicar por una raíz, primero tenemos que desarrollar esa raíz cúbica. Como dice 3 acá, tenemos que buscar 3 números iguales que multiplicados te dé 125. Puedes probar con 4 o con 5. Conviene con 5 porque este número termina en 5. Así que vamos a multiplicar así 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque acá dice 3. A ver, vamos a ver. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. Salió. Ya no necesitas probar con otro número. Acá están los 3 números iguales, o sea, salió 5. Todo esto es 5. 6 por 5 ya se puede multiplicar y queda 30. Y esto es la respuesta.